MOMO De Michael Ende Capítulo 1 Una ciudad grande y una niña pequeña Todo comenzó en un viejo anfiteatro ¿En dónde me instalé? Yo podía llegar ahí por un agujero que había en la pared La verdad no solía usar zapatos A menos de que fuera invierno Y también vestía con una falda Y un chaquetón de hombre grande Que no quería recortar por si crecía Unas personas que vivían por ese lugar Me encontraron Y me preguntaron mi nombre Les dije que me llamaba Momo Después preguntaron por mi edad La verdad es que yo no sabía cuándo había nacido Porque no tenía familia Pero había escuchado a unas personas decir 100 y 102 Entonces dije que tenía 100 años Me escapé de un hospicio Porque nos maltrataban Nos azotaban Y también eran injustos Lo bueno es que encontré el anfiteatro Y ahora Ese es mi hogar Me cuidaba sola Pero al final Todos cuidaron de mí Me traían comida Y el albañil Nicola Me construyó un bonito hogar Y me regaló un cuadro de flores Después de esto Hicimos una fiesta Porque yo tenía hogar Así fue como comenzó nuestra amistad ¿Quieres conocer más de la historia? Te invitamos a leer Momo De Michael Ende ¡Gracias!